Bienvenidos al sorteo número 6762 del Samán de la Suerte para hoy martes 8 de febrero nos acompañan las autoridades que supervisan a la empresarial Lotería del Cauca se ponen en funcionamiento las baloteras recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional en el departamento del Cauca acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte muy atentos, el resultado es el 8, 7, 5, 2, 8752 delegada por favor me confirma si este resultado es correcto es correcto, felicitamos a todos los ganadores y recuerde si usted quiere ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte